Música Muy bien queridos hermanos, hemos escuchado en la primera lectura tomada de el libro del profeta Samuel es una lectura bastante amplia que termina todo el ciclo de lecturas que hemos leído esta semana todo se estira y encoge todos esos choques, esas diferencias que han tenido Saúl y David recuerden que ellos han estado en una constante confrontación porque a pesar de que Saúl es el rey David tiene más aceptación de la gente, del pueblo y eso hace que el rey Saúl sienta algún tipo de celos o de envidia de esta preferencia que tiene el pueblo sobre David pues hoy el texto termina con algo interesante ayer decíamos que Saúl pensó en matar a David por envidia y hoy pasa algo especial, algo contrario mientras Saúl está durmiendo David tiene la oportunidad de acabar con él por eso el texto dice ¿quién tiene a sus enemigos en sus manos y los deja ir en paz? inmediatamente Saúl se da cuenta de esto y rompe en llanto porque mientras él ha hecho el mal a David David simplemente buscó hacerle el bien ¿quién? ¿quién hace el bien? teniendo la oportunidad muchas veces de hacer el mal y alejarse de él eso es ser cristiano cuando nosotros en nuestra vida cotidiana en sus trabajos o en sus familias a veces ustedes o a veces nosotros quizás tenemos opciones para saltarnos ciertas normas para hacer las cosas más fáciles pero nuestra conciencia nos dice que es incorrecto y a pesar de eso de eso elegimos hacer el bien por ejemplo los que trabajan con cuestiones de dinero o en bancos o en el gobierno cuando un cristiano no acepta soborno y pide que todas las cosas se hagan rectamente eso es ser cristiano el cristiano tiene la capacidad todos los seres humanos tenemos la capacidad de elegir el bien sobre el mal de que a pesar de que tenemos oportunidades de hacerlo simplemente en libertad no lo hacemos no lo elegimos eso es ser cristiano el cristiano en su vida tiene la capacidad de que a pesar de que tiene la necesidad o la posibilidad de hacer cuestiones malas no las hace y no es que nadie te esté viendo y no es que nadie te esté siguiendo o nadie te esté viendo tu vida simplemente porque somos cristianos e intentamos hacer las cosas bien bendito aquel que no busca un soborno que no acepta sobornos bendito aquel que obra rectamente aun cuando nadie lo está viendo bendito aquel que sabe que su vida de cristiano es hacer el bien en el mundo a eso se refería San Pablo cuando dijo venzamos el mal a fuerza de bien allá afuera hay muchas personas que eligen los caminos más cortos los caminos de la corrupción los caminos del mal los caminos más cortos para tener una vida más cómoda pero no es así para el cristiano el cristiano debe de cumplir aunque sean caminos largos y difíciles sabe que su vida de cristiano lo llevará por un buen camino los llamó para hacer el bien nos dice el evangelio así como nos llama hoy a nosotros saben que Jesús sube al monte en el evangelio y subir al monte es para ponerse en la presencia de Dios esa acción de subir al monte es subir a buscar la presencia de Dios y aunque en otros evangelios nos dicen que Jesús pasó orando toda la noche para elegir a estos hombres a estos discípulos saben que el Señor eligió incluso aquel que lo iba a negar incluso aquel que lo iba a traicionar incluso aquellos que lo iban a abandonar en el momento de la pasión y eso nos trae una gran noticia a nosotros porque Dios porque el Señor nos elige a pesar de nuestras cosas negativas a pesar de nuestras debilidades a pesar de nuestros problemas a pesar de lo poco o de lo mucho que les seamos fieles el Señor nos sigue llamando y tanto ayer como hoy sigue llamando a hombres y a mujeres para que sean sus discípulos y para que los llama los llama para que estén con Él para que hagan cosas buenas frente al mundo que cada vez que vengamos en la Eucaristía nos sintamos también llamados por el Maestro sin el Antiguo Testamento eran los discípulos los que escogían al Maestro Él nos dice ahora no son ustedes los que me han escogido yo los escogía a ustedes de tal forma que nos sintamos llamados y nos sintamos acogidos por el Señor que llama a sus hijos todos los días Amén Amén